Bienvenidos a otro episodio más de Los Oportunistas. Yo les tengo un gran amigo, que le tengo mucho aprecio. Poncho, bienvenido a este episodio. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por invitarme. Estoy emocionado. Oye, el día de hoy quería invitarte, tenía muchos días de invitarte, porque tú eres un founder de Y Combinator, eres un founder muy joven, que cuando escuché tu historia, la verdad es que dije, qué padre historia. Una historia de éxito, una historia de logística, de cosas que antes que no tenía nada que ver. Sí, como un sexy market. Me encantó tu historia. Por eso dije, déjame, lo invito a platicar de negocios. Creo que en la vida la gente, la misma vida te va llevando con personas que vas conociendo. Sí, sí. Y te vas entendiendo y contigo me identifiqué mucho. Oye, y aparte creo que como que habíamos conectado sin conectar de cierta forma. O sea, yo ya había visto como todas las redes sociales, me encantaba. Creo que de alguna forma lo que hacemos como choca de alguna forma. Sí, claro. Este, en un buen sentido y pues conectamos y se armó buena amistad. Oye, Poncho, yo lo que quiero que muchos del, o sea, nos ven muchos emprendedores. Bien, bien. Hoy en día creo que a veces le tenemos miedo a emprender. Yo, pues tú pensaste bien, chao. Sí. Que te tocó por cuestiones de la vida, ¿verdad? Sí, o sea, creo que todo, todo como que comenzó sin saber que estaba emprendiendo, ¿sabes? Creo que cuando estás a cierta edad, el riesgo a fallar es mínimo. Sí, claro. O es casi, o es casi mínimo. O sea, tú piensas que es muy grande, pero después de eso, cuando ves gente con un poco más de responsabilidades, de consecuencias, de dejar un trabajo de 15 años, pues probablemente es más difícil hacerlo, ¿no? Y entras también en una carrera de, tú, no sé, tienes hijos, de gastos, un nivel de gastos, que a veces no puedes decir, me salgo de trabajar y me voy a emprender, ¿verdad? Claro. Mucho riesgo, como dices. Sí, y como que también se dio mucho del generar ideas, ¿sabes? O sea, mucho del emprendimiento que hice, incluso antes de Nowports, o sea, mi primer emprendimiento, fue un videojuego que publiqué en Facebook a los 11 años. Órale. Y pues no había un riesgo porque yo lo hacía desde mi computadora por gusto, ¿sabes? O sea, por una idea, lo publiqué. ¿Y de qué era el juego? No, era un Mario Bros. Era una copia de un Mario Bros. O sea, era otro monito diferente. Sí, sí, era un monito distinto, era un fantasmita. Ok. Lo publiqué en Facebook, literal, podía saltar a través de piedras. Ok. Y, a ver, creo que el mes que más generó ingresos fueron como 300 dólares, ¿no? Muy bien. Pero, pero, pues, desde ahí empezó mi gusto de hacer algo y entregarlo a la gente. O sea, always delivering. Pero eras, pero eras programador. Sí, sí, o sea, desde chiquito me encantó el tema de programación, de software. Este, aprendí viendo videos en YouTube, en una Windows de las antiguas, o sea, las de... Increíble que, pues, que hoy en día está todo aquí y hay gente que no lo aprovecha. Sí, creo que, exacto, ahí como startups, incluso que puedes aprender gratis, o sea, dígase Platzi, lo puedes ver directo en YouTube, etcétera, que es increíble. O sea, está todo el aprendizaje ahí, es meramente la dedicación que le des, ¿no? Oye, y luego, entonces, eso fue a los 11 años. Sí. Y llegó alguien que dijo, yo lo quiero. No, o sea... O cómo lo vendiste. O sea, mira, no lo vendí, sino que lo publicaba en Facebook y monetizaba por los anuncios. Ah, como, como, signa, conforme... Sí, exacto, o sea, lo mismo, pero imagínate que algo ha hecho por mí. Sí, pero cómo pensé, cómo, o sea, yo me pongo a pensar, a mí, yo de 11 años estaba, yo creo, peleando, jugando pederadas de un terreno a otro. Pero tú, ¿cómo dijiste, oye, sabes que esto puede generar lana o no era con esa intención? No, o sea, mira, la verdad es que te mentiría si te diría que tenía un business plan o algo así. Era mucho más... Es muy chiquito. Sí, o sea, todo lo, a ver, todo lo que ocurrió a partir de ahí es que yo me acuerdo que tuve la fortuna de ir con mi familia a un viaje a California. Ok. Y no es broma que de Los Ángeles yo los hice ir a lo que era Silicon Valley. O sea, ya tenías ese espíritu. Sí, como que había visto algunas películas y así, más de Apple, de Steve Jobs y eso, y los hice ir, fuimos al campus de Google sin permiso, ¿sabes? A ver, pues como todo mexicano, como tratando de aprender, pero eso a los 11 años. Creo que era 11 y medio, 12 años. O sea, un chavito. Sí, y desde ahí me encantó. Entonces regresé a Monterrey y dije, como quiero programar. Oye, qué chistoso, porque yo me regreso a mis 12 años y yo a los 12 años vendía suscripciones del periódico El Norte. Y con nada. De casa en casa, pero digo, oye, ¿cómo la diferencia de edad? Tú ya estabas viendo Silicon Valley, yo nunca escuché de Silicon Valley y tiene mucho que existe. Claro, y también creo, Raúl, que es mucho como de la temporalidad del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace cinco años todo el mundo hablaba de Silicon Valley. Creo que cada vez empieza a pasar eso y ya es global el tema de startups. Es como, no sé qué opinas de eso. No, 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 y también creo que se ha estado moviendo como que el hub. Sí. Que ya empiezas a escuchar, después escuché una persona que hablaba de Miami. Que decía, no, es que estoy en Miami y ahora es el digital hub y el alcalde de Miami promoviendolo. Sí, sí, sí. Porque cinco dueños de empresas founders se fueron a vivir a Miami. Entonces ya era el hub de tecnología y se apalancó de ahí cuando, pues, está bien. Antes de que se empezó a mover primero a Austin y luego ya escuchas gente en Nueva York. Sí, sí, empiezas a escuchar toda esa guerra dentro de Estados Unidos. Creo que es positiva, ¿no? O sea, que todos están emprendiendo. Y también creo que lo empiezas a ver a cierto nivel en Latinoamérica. O sea, hace unos años, no sé si te acuerdas, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y ahora está mucho el Sao Paulo, ¿sabes? Sí, 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 está creciendo en Latinoamérica. Sí, sí, sí. No, y yo creo que también antes era como, no sé, yo no sabía de Y Combinator hace seis meses. Y como que te empiezas a meter y empiezas a escuchar que por rápido fundió Y Combinator. Sí, sí, sí. Y otro tipo de aceleradoras que antes, pues, otro mundo totalmente. Sí, sí, sí. Concuerdo. Y aparte de que, a ver, creo que todo el tema de Y Combinator, las aceleradoras, incluso los inversionistas Ángel, pues, ayudan a que ese ecosistema siga corriendo. Porque la apuesta, pues, es a que una de cada 100 te da el retorno de las otras. A mí lo que me impresiona, fíjate que llevo, digamos, tres meses en esto de tecnología. Pero te das, o sea, llevo más. Pero en esto del mundo de que ya tienes acceso a Y Combinator, ya que te aceptan. Como que te cambia el mindset y empiezas a darte cuenta por qué la tecnología hace toda la diferencia de un negocio tradicional. Sí, sí, sí. No, y aparte de que, a ver, creo que estaría bueno hablar de este tema que es... Está buenísimo. Tú, o sea, y por lo que te he conocido las últimas semanas, es tu emprendimiento va de mucho antes de eso, ¿no? O sea, hay distintas cosas, pero a lo mejor no como startup. No, 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 tiene que ver. Y eso se ve mucho en México. O sea, en México hay demasiada gente que crean negocios súper valiosos, que entregan demasiado valor, pero con un método más tradicional, que no lo hacen ni mejor ni peor, ¿no? Pero también le da... ¿Sabes qué? Lo que me he dado cuenta yo aquí en México, como dueño de negocio, es que siempre te da miedo jugar el Venture Play y es totalmente diferente. Ya, ya te entendí. O sea, el Venture Play es... Tienes que saber que hay que ceder porcentajes de tu empresa, que vas a levantar capital y que ese capital sea invertido en algo para exponenciar esto. Y el dueño de negocio no está dispuesto a diluirse a veces. Sí, concuerdo. Y también el riesgo, Raúl. O sea, muchas veces es... Oye, pues se te está invirtiendo para que tu empresa vaya de un millón de dólares de facturación anual a 100, ¿sabes? En menos de 12 meses. O sea, ese es el objetivo de la inversión. Y a veces yo creo que, pues, es normal querer ir un poco más lento, ¿no? O sea... Oye, lo que ahorita tengo ahí con dinero, lo estoy viendo yo, pero que está bien cañón, es cuando te dicen, oye, tienes que... ¿Cómo lo vas a hacer para tener 100 millones de revenue? Sí, sí, sí. O sea, cuando ves el ejercicio, dices que es imposible. O sea, es imposible porque necesitas un GMB de a billion dollars o 800 millones de dólares, pero cuando lo pones en papel te das cuenta que sí se puede. Sí. O sea, cuando haces tus números dices, sí puedo. Oye, y ahora que dices, cuando a nosotros nos tocó estar en YC, pues no estaba el tema de la pandemia. Y teníamos una partner que la verdad nos ayudó demasiado que se llama Dora. Y la primera vez que vendimos a un cliente, fue aquí a un cliente mexicano, fuimos con Adora y le dijimos, Adora, ya vendimos. O sea, como... Era tu primera venta. Sí, sí, o sea, la gente está confiando en nada. Pero nosotros ya pensábamos que teníamos Product Market Fit, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué te hizo pensar eso? Porque ahorita lo estoy viendo yo, eso de Product Market Fit. Porque mira, en verdad, en ese entonces fue porque llevábamos dos meses sin vender nada. Y de repente que alguien te compre, como que dices, ay, o sea, ya encontré la fórmula. Ya. Me explico. Pero no era así. No era así. Era nuestra emoción de ese día. Para los que no saben qué es Product Market Fit, yo creo que es importante, pues, explicarlo, ¿no? Es cuando el producto que estás construyendo, en este caso, pues, yo a un Marketplace, tú a una plataforma de conexión de forwarding digital. Cuando creas un producto digital, tienes que validar que le hace sentido al mercado, ¿no? Que funciona, que el mercado lo necesita, que hay una demanda de ello. Nada más para platicar así, ese es un paréntesis. Sí, no, no, y creo que también el Product Market Fit, o sea, puedes estar vendiendo millones de dólares y que no haya un Product Market Fit. Porque la gente todavía no encuentra el valor específico a tu producto. Y creo que muchas startups estamos como en ese proceso. Bueno, Product Market Fit yo creo que es un tema que normalmente no nos detenemos cuando creas un negocio. Fíjate cómo no te detienes y nadie te enseña, ¿eh? El ser emprendedor nadie te enseña. En mi caso, pues, mi papá no es emprendedor, es abogado, no tiene nada que ver, no sabe nada ni de tecnología, ni de negocios, ni es businessman. Pero lo importante aquí es que en el Product Market Fit, y todo el mundo te lo dice, es ve y platica con la gente. Sí, concuerdo. Y hay algo que dice, no sé si lo has escuchado, que dice Elon Musk, que es como wishful thinking. ¿Lo has escuchado antes o no? No, no, no. Mira, básicamente wishful thinking es que siempre lo que tú crees, o sea, como tu creencia, quieres que se vuelva realidad. O sea, tú... Pero no necesariamente lo es. Tú tírale para arriba. Sí, o sea, haz de cuenta. Tú creas este producto y creen que la gente va a comprarlo y va a confiar en él, etcétera, ¿no? O sea, pero la realidad es que, pues, muchas veces no es así. Y en el camino al Product Market Fit, eso pasa demasiado. O sea, el cómo en verdad haces que la gente esté dispuesta a pagar por tu producto es toda la diferencia. No, y también que en realidad te entiendas quién es tú, o sea, por ejemplo nosotros, y te voy a dar un ejemplo bien, muy sencillo. Nosotros estuvimos en redes sociales empujando mucho el newsletter porque queríamos enviarle a todo el mundo un correo con las oportunidades del día. Oye, estuvimos, pues, echándole un chorro de ganas a eso. Cuando ya juntamos 5 mil subscriptions de gente que se suscribió, empezamos a enviar mensajes y nadie lo abría. Oye, entonces dije, no, no puede ser que la gente no lo abra o que el open rate sea tan bajo. Entonces empecé a hablarle a la gente que me compraba. Y le empecé a hablar por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Soy Raúl de Goitas.com. Me gustaría saber qué te, por qué compraste primero, muchas gracias. Y por qué compraste en Boitas.com, se sorprendía a la gente que, pues, ¿cómo que por qué? Y le digo, oye, ¿cómo te llegó las ofertas? ¿Te está gustando que te lleguen por correo? Y me dijo, yo no uso el correo. La gente que nos compraba no usaba el correo. Me dijo, no, Raúl, a ver, a mí mándame Whatsapps. Yo por correo no veo nada, mándame Whatsapps. Y cambiamos el empuje de mandarte correos. O sea, lo hacemos todavía con algo más informativo, con invitarte a un webinar, con otras cosas. Pero lo movimos más hacia cómo le hacemos para llegarte con oportunidades del segmento que estás buscando. Sí, 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 completamente. Porque, a ver, es bien raro, pero como founder, yo creo que los primeros seis o ocho meses, o sea, tu único foco debe estar en saber que la gente va a comprar tu producto. O sea, si no, como gran parte de las otras tareas, que es hiring, que es fundraising, etc., pues se vuelven casi obsoletas si no estás creando algo que la gente... Y puedes contratar mucha gente, pero que venga con la misma misión, de encontrar el Product Market Fit, ¿no? ¿Ustedes cuánto tiempo se tardaron en conseguir Product Market Fit? ¿Y cuándo te diste cuenta que you were into something? Oye, eso estaba pensando hace unos minutos, creo que todo el momento lo estás redescubriendo. Porque estás platicando con el cliente. Sí, o sea, creo que, a ver, cuando dije we were into something, fue esa vez que te digo que llegamos con los partners de YC y les dijimos, vendimos el primer container, ni siquiera nos preguntaron el costo, porque esta es una industria que compite demasiado por precio. Claro. Ese cliente en específico no nos preguntó por costo. Ok. Y pensamos que así iba a ser todo, ¿no? Sí. Que no es la realidad, pero en ese entonces dijimos como, ok, vieron el valor de la plataforma, no les importa el costo. Aquí, o sea, ya estamos comprobando que sí nos interesa. ¿Y ustedes crearon la plataforma o tenías un MVP que desarrollaron? Nosotros lo desarrollamos, pero pues era muy básico. Pero antes de YC o durante YC o después de YC. Antes y durante. O sea, como que antes ya teníamos un MVP. A ver, pero platícame mejor, ¿cómo llegaste primero a decidir hacer...? Porque si es disruptivo. La vez pasada estaba, y quiero hacer un paréntesis, la vez pasada estaba en Berkeley con un maestro de innovación y me decía, Raúl, a ver, tú tienes que buscarme. Dice, en Silicon Valley hacemos siempre el mismo truco. Yo le decía, ¿cuál truco? Me decía, sacamos el mismo Rabbit from the same hat. Yo le decía, ¿pero cómo? ¿Cuál es ese truco? Y me decía, mira, buscamos industrias que no hayan cambiado los últimos 50 años y las reemplazamos. Sí. Como Uber, como esto, como Dashboard, como Dashdoor, como todo. Estamos reemplazando cómo se vive hoy en día las cosas. Busca industrias que no hayan cambiado. Y eso, a ver, eso se terminó. O sea, lo digo por ti, porque yo creo que sí le has de haber caído gordísimo a la gente que lleva 30 años construyendo una empresa forwarding. Sí, sí, sí. Pues mira, a ver, en verdad nació mucho también por el tema familiar mío, que mi familia tenía un outwards tradicional por más de 20 años en México. Y es bien complicado, bien competido, ¿no? Sí, sí, es súper competido. El principal diferenciador es precio. Entonces, es casi a matarte, ¿no? Y tienes que, según yo, tienen que dar un chorro de crédito, ¿no? Sí, tienes que dar crédito. Entonces, para una pyme es difícil escalar. Sí, claro. Es un tema de lana, o sea, el chico convierte. Tienes que invertir demasiado para vender demasiado, ¿no? Y desde ahí conocí a la industria. O sea, la verdad es que yo veía a mi familia todos por correo, todos por teléfono. Y a los 18 me fui a trabajar a una startup en California, en Palo Alto. Y pues ahí, como developer, veía demasiadas industrias siendo como revolucionadas, sí, literal. Y conocí a Max, mi socio hoy en día en Outwards, o mi cofundador. Y tal cual, decidimos como, a ver, vamos a hacer esto. O sea, vamos a revolucionar esta industria. Pero ya lo tenías, como que veían lo de tus papás batallando. Sí, o sea, yo los veía batallando y la pregunta era, más que nada, ¿cómo cambiamos la logística? No tanto qué hacemos, sino cómo la cambiamos. Y fuimos a un lugar allí en la Ciudad de México, en Santa Fe, a puros corporativos de importadores, a preguntarles, como, oye, ¿cuál es tu mayor pain? ¿Y no te veían así de que este hueco de 18 años que quieren? Sí, oye, pero creo que cuando muestras esa vulnerabilidad de, oye, no te estoy vendiendo, solo quiero escuchar, como es mucho más fácil entrar ahí. Sí te dicen, déjamelo, ayudo. Sí, o sea, como, a ver, obviamente no todos, pero el porcentaje es alto. O sea, que dicen, como, ok, como ven. A veces les inventamos, en ese entonces yo estaba en un programa de la Universidad de Stanford. Entonces, pedí un permiso para que nos dijeran que era un research académico. Pues, bueno, es muy buena, es muy buena, o sea, es muy buena excusa. Sí. Aunque no estuvieras en Stanford. Sí, nadie iba a llamar a Stanford y preguntar si había ese research académico. Y, a ver, y lo hicimos y creo que salió bien porque fuimos con seis o siete empresas en una sola semana, que me acuerdo que ese viernes, cenando, fue donde dijimos, ok, como todas tienen el mismo pain, de que les da flojera a checar sus correos todo el día y ver dónde está su contenedor. O sea, ese era el problema que detectaste rascándole. ¿Y ya habían leído el de The Mom Test o no? No, no lo he leído. No lo habían leído. Creo que es que tu mamá tiene que entender lo que estás haciendo. No, en el Mom Test, de hecho, este es de YC, este chavo. Ok, increíble. Y llegué a cuenta que ha vendido varias empresas. Y en este libro dice que los founders a veces no preguntamos las preguntas correctas. Entonces, tú llegas con tu mamá y le empiezas a hacer unas preguntas a tu mamá. Y tu mamá siempre te dice, hijito, está buenísima la idea. Y tu mamá, por no hacerte daño, dice, hijito, yo te lo compraría. Entonces, pues, si tu mamá te lo compra, pues hay que ver cómo le sacas la información a tu mamá sin decirle tu idea. Ya, ya te entendí. Tú estás platicando con la raza sin platicarle qué vas a hacer. Está bueno, está bueno. Entonces, tú vienes a decir, por ejemplo, oye, ¿cuál es el problema más grande que tienes? Y dices, no, pues fíjate que me choca no saber dónde está mi contenedor. Y a lo mejor es eso, ¿verdad? Sí. Y hay muchas veces que, eso es cierto, creo que si ellos saben qué es lo que buscas, pues te lo van a decir como para, pues, como, oye, ya no me molestes, ¿no? O sea, este es el problema. Entonces, nosotros les decíamos, es un estudio académico de importación, ¿cuál es tu mayor pain? Vimos otro pain súper fuerte en aduanas, por ejemplo, y es algo que no atacamos hoy en día directo. O sea, hay una gran oportunidad en aduanas. Sí, sí, la verdad es que lo vemos, pero, pues, estamos enfocados en resolverlo primero. O sea, queremos que, en verdad, dar un customer experience y creo que estamos en ese camino. O sea, todavía estamos lejos de poder decir, como, importar es tan fácil como pedir un número. O sea, no tienes idea cuántos chavos, o sea, emprendedores que quieren, que se traen cosas de China, que cerran la marca, que llega el producto aduana y se les atora. Y es porque no sabía que requería el textil, un permiso especial de importación. Oye, y ahí se quedan en aduana, se pagan almacenajes y ya vale más que la carga. Este es un advice para todos, que hay que ser súper cuidadoso en el tema aduana. Pues, dependiendo preguntar, a veces, por ahorrarte mil pesos y no preguntarle a un experto, ahorita tienes expertos en todos lados y el hecho de que, pues, que tengas acceso a preguntarles. Hay un chavo que me gusta mucho en redes, se llama Tony Ladoanero. Me contaste, me contaste. Tony, pues, platica mucho de esto porque siempre, y te das cuenta que al final se vuelven las mismas preguntas. ¿Quieres traerte ropa? ¿Te quieres traer calzado? ¿Te quieres traer? Como que siempre es lo mismo, pero no sé por qué, que, o sea, no, si ya les dicen que no, pues no te metas. Sí, sí, concuerdo. Sí, o sea, no te metas y además trata de siempre, nosotros estamos en un dilema siempre, ¿no? Que es costo contra servicio. O sea, no queremos cobrar más a clientes, y no queremos cobrar el promedio que se cobra en el mercado, tampoco sean los más baratos. Sí, claro. Y dentro de nuestra propuesta de valor es el servicio de, en verdad, guiar a una empresa desde cero hasta que se entrega en su warehouse. Y eso incluye un poco, pues, enviarlos, o sea, el contacto. Y la importación también. Sí, exacto, o sea, la importación. Oye, en la aduana te van a pedir estos documentos. Nosotros tratamos de hacer todo el research. Oye, pero cuéntame, me da mucha, mucha risa, que, que primero que nada, pues tú no vienes, vienes más de tecnología más que de logística. Sí, sí, sí. Porque hay gente que tiene PhDs en logística y que está muy metido y, y me ha tocado hasta forwarders, que es un capitán de barco. Sí. O sea, son gente que son capitanes. Oye, tienes un knowledge técnico como increíble. Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo, cómo dijiste? Oye, pues si tú, o sea, yo entiendo que tus papás, pero tenían una pyme aquí en México, una forwarder chiquita. Pero, ¿cómo dijiste? Oye, ¿sabes qué? Hay un gran mercado, vamos a aventarnos. Sí, justo. O sea, mira, a ver, cuando empezamos, definimos que como empresa queríamos ser más una empresa de tecnología que una empresa de logística. O sea, somos una empresa de tecnología que hace logística. Ya. No al revés. Creo que ahorita hay muchas empresas de logística que están empezando a hacer tecnología. Ya. Y creo que eso para la experiencia del cliente es completamente distinto. Sí, cambia todo. Cambia tu perspectiva, la manera en la que construyes el producto, etcétera. Y otra cosa en la que hemos tratado de invertir mucho es, de cierta manera, ser el novato en la industria, por así decirlo, o ser el que no sabe, nos ha ayudado demasiado. ¿Sabes? O sea, él como, en verdad, tratar de traer ideas frescas que a lo mejor no son posibles, nos ha ayudado mucho a que los clientes, pues, vean cosas distintas en nuestra propuesta de valor, como al 100%. Oye, y entonces, pero, entonces, ¿con YC empiezas dentro y fuera de YC empiezas a construir esto? Sí. En las noches, sobre todo. Y en el día vendíamos. Fuerte. Exactamente. O sea, estabas buscando clientes que te pudieran comprar. O sea, la idea de, oye, quiero un contenedor. Sí, y de hecho, aquí quiero hacer un shoutout por si lo ve. Una de las primeras personas que confió en nosotros fue Green. Los scooters. Ah, sí, Jonathan. John y Sergio. O sea, en verdad, no tengo idea de cómo, pero íbamos empezando y nos dejaron moverles la carga. O sea, literalmente. Confió en ti, John. Sí, sí, confiaron en nosotros. Déjame. Yo creo que lo complicado, ¿y se dedicaban a programar en las noches? Sí, sí, programábamos en las noches. Ok. En el día de YC, tal cual, nosotros, pues, vendíamos todo el día. O sea, desde el primer día, nuestro objetivo fue vender. Ya. Hacíamos 70 llamadas por día y desde ahí empezamos a definir cuál iba a ser nuestro proceso de venta, que también era. ¿Y cuántos te bateaban? ¿Cuál era el bateo? ¿Cuánta gente te bateaba? De 70 llamadas conseguíamos dos demos al día, que creo que ahorita se mantiene. Está muy bien. Sí, dos demos, dos reuniones o dos sales quality. Oye, ¿y de esos dos cuántos cerrabas? No, creo que en ese entonces casi cero. Sí, sí, cero, cero. O sea, tú llegaste bien contento. La primera vez que vendiste un contenedor dijiste, product market feed, estoy bien contento. Sí, sí, sí. Oye, entonces, product market feed, te das cuenta que en realidad es más que eso, ¿no? Que vender un contenedor, que es mucho, mucho más. Justo, o sea, porque al final del día lo que estamos construyendo, pues es algo que técnicamente el mover carga de punto A a punto B se viene haciendo los últimos 70 años. O sea, la diferencia principal es la experiencia alrededor de eso y cómo optimizas mucho más el día a día de los equipos de logística. O sea, eso es nuestro foco, el volver a los equipos de logística casi self-driving, que importar y exportar sea mucho más sencillo a como, pues a como se viene haciendo y mucho más transparente en costos, en reportes automatizados, etc. ¿Y te ayudó YC para algo? O sea, ¿te dices la diferencia? Creo que el tema de YC es súper clave en, o sea, en distintas formas, pero la que más nos impactó fue en pensar como mucho más alto de lo que eran nuestros propios objetivos. Y es lo que decíamos, de que, a ver, ¿cómo llego a 100 millones en revenue? Y cuando empiezas a hacer tu Excel, dices, pues necesito 85 mil usuarios, pues sí es duro, ¿no? Pero como que no te lo imaginas cuando no lo pones en papel un Excel o... Y te hacen pensar mucho en el cómo llegas a eso. Me explico, en cómo llegas a ese como número. Entonces, me acuerdo que hacíamos el breakdown. Para 100 millones ocupas 100 empresas, ¿no? Por ejemplo, o sea, y para esas 100 empresas tienes que vender 100 contenedores. Y hacíamos toda esa matemática y así llegamos al Demo Day. O sea, la verdad es que, no sé si por suerte, pero mucho por como tener el objetivo ahí, dijimos, vamos a llegar a 180 contenedores para Demo Day. Y llegamos y fueron 180 exactos. No. 182, creo. O sea, pero como a nada, ¿no? O sea, ese era tu objetivo de... Sí, mover 180 en febrero. ¿Y cuántos clientes eran? Eran como 7 clientes al final. No muchos, o sea, no fuimos por grandes. No, pues está muy bien, está muy bien. Y ahí es donde hago el shout-out a Green de que tuvo un gran impacto. Te apoyaron. Sí, sí. Oye, pues qué buena onda que creyeron en ti. Yo creo que al principio lo... A mí me pasaba cuando estaba... Cuando traía cosas de China y me acuerdo mucho que iba con señores grandes. O sea, no sé, iba con Don Julio Cepeda, el de los juguetes. Ajá. Y el señor, pues yo creo que se reía de mí. Porque llegaba y decía, pues a ver, Raúl, ¿y cuántos años tienes? Ah, pues 23. Y al final del día decía, yo creo que él pensaba, y me pongo en su lugar ahorita. Digo, pues a este chavo se le atoró un contenedor y no tiene ni cómo responderme. Sí. Y que eso nos pasó cuando empezamos. O sea, una de las primeras empresas que empezamos a servir eran de Grupo FEMSA. Ok. Y al final del día, o sea, gran parte del por qué confiaron en nosotros fue poder demostrarles de alguna forma, oye, estamos trabajando en esto, como últimamente tenemos estos features. Pero ellos sí tenían un miedo enorme a que cuando nos dieran un contenedor de China no tuviéramos ni idea de qué hacer con él. Oye, ¿y principalmente mueves más de China? Sí, o sea, nuestro principal mercado es China, por mucho. Ok. Hoy en día servimos a más de 500 empresas de, o sea, de cada trimestre desde Asia a Latinoamérica. Filipinas, Indonesia, más. Sí, principalmente China, Vietnam, pero todas ellas vienen a Latinoamérica. Ok. 500 cada trimestre y estamos moviendo más, bueno, aproximadamente 1.700 contenedores por mes. Órale, pues son muchos. Wow. Sí. Entonces, ahí ya de cierta forma. De ese trade line, ¿no? O sea, en ese trade line. Oye, pero ya confirmas product market fit ahora sí, ¿no? Pues mira, ahorita me estaba acordando de eso, o sea, y la realidad es que siempre lo estás testeando. O sea, porque creo que el product market fit va a existir al 100% el día en el que digamos como, ok, los clientes no se fijan en el costo o en el precio, sino meramente porque estamos convirtiendo su día a día mucho más sencillo. Y yo creo que es lo que hay que pensar, ¿no? Como dicen, create products that people want. Sí, sí, sí. Build something people want. Hay una camisa que te dan cuando entras a YC que está buena de eso. No, no se ha llegado todavía. Sí, llega, llega. Creo que hay muchas veces que te llega después de que termine el bache. Madre mía, es como quiera. O sea, yo creo que lo bonito también que genera un YC es la comunidad que se crea entre todos y... Sí, hay un grupo increíble de YC, se llama YC del Sur, el de... No, y lo padre es que puedas tener gente con la que puedas rebotar ideas que ya lo vivieron o no lo han vivido, pero no sé, que te pueden dar de perdido una guía hacia dónde ir a apuntar, ¿no? Sí. Y también como ese grupo es tan variado que está el equipo de Rappi y el de Green. O sea, como hay tantas startups, creo que hoy en día ya son más de 150 en la TAM, o sea, demasiadas. Wow. Que en verdad todos ya pasaron muy probablemente por el problema por el que tú estás pasando ahora. Y el rodearte de esos como coaches todo el tiempo te ayuda a tomar una mejor decisión que si lo hicieras solo. Bueno, oye, y luego me llamaba mucho la atención que la vez que me estabas platicando, de al principio veías a los forwarders grandes como algo, pues eran muy grandes. Sí. Y ustedes empezaban como una startup, dos chavos en su depa jalando y de repente se volvió algo mucho más grande, ¿no? Sí, creo que hubo un boom, o sea, para nosotros, sobre todo lo que fue finales de 2019, principios de 2020, donde ya teníamos cierto número de clientes y nos sorprendía en verdad qué impacto llegaba a tener nuestro trabajo. O sea, cuando no, me acuerdo cuando un cliente en Guadalajara nos dijo como, oye, es que si no llega mi contenedor paro la línea de producción. De hecho, no era yo quien llevaba esa cuenta, pero alguien lo dijo. Y ahí entendimos como, ok, Nowports está teniendo un impacto y tenemos una responsabilidad de en verdad entregar a tiempo. Y ese cambio o ese impacto en sí, pues hizo que ya nuestro mindset estuviera en que tenemos que dar un buen servicio o poder entregar la carga a tiempo 10 veces más grande que cualquier otro forwarder en la TAM. Órale. Entonces, eso de cierta forma, yo creo que penetraron al mercado muy rápido. Creo que hemos hecho un buen trabajo en adquisición de clientes. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo llegas a conseguir más clientes? Pues va, a ver, yo creo que son de dos cosas. El modelo de venta que tenemos, o sea, tenemos un modelo de venta muy como SaaS o muy de software, que es como un BDR, un account executive y cierre, ¿sabes? O sea, especializamos a cada persona en el funnel de ventas y eso ayuda de cierta forma. Pero la segunda, pues también es mientras mejor picheas el producto al final del día. Vas mejorando. Sí, sí, o sea, como conforme lo vamos mejorando, tiene un buen efecto. Oye, ¿y como que ahora sigues vendiendo tú o no? Sí, sí, me encanta, me encanta. Aquí hay quien lo corrobore. Ah, bueno. Oye, a ver, a mí lo que me gustó mucho, la vez pasada que platicamos, y es que en realidad te das cuenta que en este tipo de negocios siempre tienes que mantener humble. A veces se ven muchos millones y es lo que a mí no me gusta de cierta forma cuando en las publicaciones o en las noticias dicen, no, levantaron miles y miles de millones, pero en realidad pues ves muchas startups que quiebran. O sea, que quiebran y se van a la bancarrota y no funciona y no sabes lo que está pasando en realidad en el negocio. Oye, hay algo de eso, solo quiero traer algo. Hoy Freddy de Platzi, en un grupo en el que estamos los dos, puso que las ventas solucionan el 99% de los problemas. Sí, claro. Y creo que al final del día es eso. O sea, a ver, como hay mucho fundraising y creo que está genial como que se le invierta a startups en Latinoamérica, es algo que nosotros hacemos activamente. Boitas va, no quiero hacer un shoutout, pero lo va a hacer. O sea, y toda esta parte de fundraising y en verdad de, a ver, incluso de traer un súper talento o algo así, te puede ayudar a tu objetivo final, pero el único objetivo que define si tu empresa es buena o no es si se usa, o sea, si es una red social y la gente lo está usando todo el tiempo como Clubhouse o como Facebook, o si la gente está pagando por él y estás vendiendo. O sea, sin esos dos como, creo yo, métricas, al final el día de una startup es meramente... Y ahí es donde vale la pena detenerte y entender cómo funciona el Product Market Feed. Sí. Porque a lo mejor tú creías que tu cliente es este y empiezas a hablar con los clientes que te compran en realidad y son totalmente diferentes. Sí, concuerdo. Concuerdo, porque también, o sea, nosotros, y creo que el Product Market Feed va mucho de aquí en la puntas. O sea, porque la misma necesidad de una pequeña empresa en Latinoamérica no es la misma que un Big Corporate, ¿sabes? Y esa diferencia de saber a quién le estás apuntando y a quién le quieres solucionar el problema es gran parte del Product Market Feed. Sí, no, el segmento al que le atacas todo el esfuerzo cambia totalmente. Sí, concuerdo. Parla a todo mundo, no jala. Sí, no, 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 concuerdo. O sea, tienes que, nosotros, o lo que hemos hecho últimamente, tienes que enfocarte a lo mejor a solucionar el problema del 2% del mercado, pero de ese 2% solucionarlo como increíblemente. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las empresas automotrices. O sea, veo que en verdad valoran mucho el tener visibilidad de su carga, o sea, y no, y valoran outwards. O sea, hay que ver quién es el que valora lo que haces tú. Sí, sin duda. Y quién está dispuesto a pagar, ¿verdad? Exacto. Oye, pero al principio le pegaban a todo. Sí, creo que erróneamente lo hacíamos. No, pues no sabías. Sí, exacto. O sea, estábamos descubriendo, poco a poco cerramos el scope. Lo cerramos demasiado, ¿no? O sea, ahora es hacia Latinoamérica nuestra prioridad. Obviamente hacemos otros movimientos, pero nuestra prioridad es hacia Latinoamérica. ¿Cuántos contenedores importan? ¿Qué importan? ¿Qué tipo de cadena de suministro tiene el cliente? ¿Sabes? O sea, ya que entendemos eso, pues hay muchas más posibilidades de que vean el valor de outwards. ¿Y en qué momento fuiste cerrando ese scope? Porque eso es bien importante. Sí, creo que conforme el tiempo. O sea, creo que una vez que ya tuvimos 50 empresas a las que servíamos, sin querer, te empiezas a dar cuenta que, ok, esa que es automotriz, como está valorando mucho más outwards, ¿no? O sea, y esta que tiene just-in-time delivery, como también. Entonces empezamos a entender como de esas, ok, a ver, si tienes, o sea, no puedo decir tanto marcas, pero si tienes un Apple, pues véndela a un Microsoft, porque son muy parecidos, probablemente sus necesidades muy parecidas. Sí, fíjate que posiblemente como haces las campañas de Facebook, que agarras la audiencia que ya te está comprando y pides una audiencia similar. Te inviertes más en esa, concuerdo, concuerdo. Creo que fue así y también va sumando gente al equipo que tiene su punto de vista de, a ver, creo que esto lo estamos haciendo mal, esto no al 100%, etcétera, y ha funcionado bien. Sí, y yo creo que esa es la parte de cuando te avientas una apuesta de Venture Play, en este caso levantar capital, que te puedas traer talento, que te sume, creo que hace mucho sentido. Mira, voy a poner un ejemplo. En 2019, o sea, en 2020 nosotros entramos sirviendo a 100 empresas al trimestre. Ok. O sea, 2020 así lo empezamos. Ok. Creo que sin querer empezamos a cerrar el scope, trajimos como alguien en business development, trajimos como más posiciones en ventas estratégicas, creamos un equipo de sales operations. Sí. En menos de un año nos fuimos de 100 a 500, pero más allá del número, o sea, de 100 a 500, creo que lo que hace la diferencia es que gran parte de esas 500 son más mid and big enterprises que small. O sea, para nosotros valen mucho más y creo que es porque determinamos que le veían mucho más valor a Nowports. No, y yo creo que eso se va dando pues como conforme vas viendo uno la rentabilidad y cómo le das valor al cliente. Concuerdo, concuerdo. Le empiezas a dar y luego empiezas a expandirte con ese cliente. ¿Cuál es el futuro de Nowports? Creo que, a ver, sigue mucho Latinoamérica. O sea, estamos por abrir Brasil y Panamá. Hoy en día tenemos oficinas en México, en Chile, en Colombia, en Uruguay. Entonces, el futuro es eso. Si puedo dar un sneak peek de nuestro producto en sí. Estamos metiéndonos mucho a como en verdad darle visibilidad financiera a los clientes. Ok. Estamos empezando con impuestos en aduana, cálculo de impuestos en aduana, conectarnos directamente a esas aduanas. Un poco de vender fintech products, desde insurance hasta working capital, ready days, etc. Buena idea. Ya lo hemos empezado a hacer, pero creo que los siguientes 18 meses están enfocados a eso y a los dos nuevos mercados. También estamos abriendo, y hasta ahí te busqué para Advice, nuestra oficina en Asia. Pues ya después me contratas. No, Boitas, he's taking the work. Ay, no, vamos. Pues qué bueno, qué padre que tengas ya mapeado los siguientes productos, porque creo que es una necesidad muy grande, y fíjate que mucha gente a mí que sabe que yo viví muchos años en China, me dice, Raúl, fíjate que el chino me dio un preciazo SIF de manzanillo, pero en realidad no pagan el seguro. Y el hecho de que con una plataforma puedas adquirir un seguro y que te lo garantice. Y lo que estamos buscando hacer es la experiencia. O sea, estamos buscando hacer una póliza que tienes que llenar manualmente, te lleva 40, una hora en llenarla, en menos de dos minutos con un clic, ¿no? O sea, como asegurar. Eso hace toda la diferencia. Y ese es el objetivo, digitalizar los procesos de importación. Uy, qué padre. Bueno, pues ya estamos acabando aquí un episodio más de Los Oportunistas, donde platicamos con gente, con líderes de opinión, con gente que está creciendo. En este momento nos tocó el CEO de Nowports. Poncho, gran amigo, muchas gracias. No, gracias, sí, un honor estar aquí. Te voy a pedir nada más para cerrar, tres consejos para cualquier emprendedor que tiene miras de hacer algo, cualquier cosa. Ok, ok. A ver, no las tenía planeadas. La primera, evitar lo que hablábamos ahorita, el wishful thinking o el pensamiento del deseo. O sea, en verdad, testear tu producto directamente con quien lo va a usar y ver si lo va a pagar, si lo va a usar, si le ve valor, etcétera. Ok. Es el primero. El segundo, creo yo, algo que haría mucho más y siempre tienes que seguir mejorando es concéntrate en el equipo que estás reclutando. O sea, un A plus team y traer en verdad como expertos. Talento. O talento con mucha, mucha hambre. Y el tercero, el único éxito es la venda. O sea, como lo que te garantiza. Me gustó, me gustó la frase, el único éxito es la venda. Sí, lo que te garantiza ser una empresa útil aquí a 100 años, pues no es tanto el fundraising o el TechCrunch que salga o Forbes, ¿sabes? O sea, es meramente que cada cliente paguen más todo el tiempo. Pues muchas gracias, Poncho. Oigan, saludos a todos. Muchas gracias a los que nos escucharon. Nos lamentamos esto de repente. Sí, estuvo bueno. Saludos a Julio, Francisco. Nos mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias.